Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. División. División de monomios. Ejercicio 50. Problemas 1 a 4. Para efectuar la división entre dos monomios y hallar el cociente, hay que proceder en el siguiente orden. Primero se dividen los signos. Teniendo presente la ley de los signos, que establece que cuando se dividen dos cantidades con el mismo signo, el resultado es positivo. En cambio, cuando se dividen dos cantidades con distinto signo, el resultado es negativo. Luego se dividen los coeficientes numéricos. Si la división es exacta, se realiza. Y si no, se deja indicado el cociente como una fracción. Y, por último, se divide la parte literal, teniendo presente esta ley de los exponentes. División de potencias. Cuando se dividen dos potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Vamos a efectuar el ejercicio número 1. Indiquemos la división. A a la M más 3 dividido entre A a la M más 2. Como ambos son positivos, pues el resultado es positivo. Ahora dividimos la parte literal, porque los coeficientes numéricos son 1 y va a dar 1. Bueno, la parte literal se escribe la base común que es A. Y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Esto es igual a A a la... Al suprimir paréntesis, aquí me va a quedar menos M menos 2. M menos M da 0. Y 3 menos 2 es igual a 1. Queda A a la 1. No hay necesidad de escribir ese exponente allí. De tal modo que al dividir este monomio entre este otro se obtiene A a la 1. En el problema 2 se pide dividir este monomio entre este otro. Primero indicamos la división 2X a la A más 4. Escribimos una línea horizontal sobre menos X a la A más 2. Aquí arriba tenemos el dividendo y abajo tenemos el divisor. Primero efectuamos la ley de los signos. Más por menos, menos. Ahora dividimos los coeficientes numéricos. 2 dividido 1 es igual a 2. Y ahora la parte literal. Escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Dejemos esa resta indicada. Ahora efectuemos la... Menos 2X. Al subir aquí va a quedar menos A menos 2. A menos A da 0. Y 4 menos 2 da 2. O sea que al dividir este monomio entre este otro se obtiene menos 2X a la 2. Problema 3. Dividir esta expresión que es un monomio entre esta otra. Que también es un monomio. Bueno, indiquemos esa división. Menos 3 A a la M menos 2 sobre menos 5 A a la M menos 5. Este es el dividendo. Este es el divisor. El dividendo tiene signo negativo. El divisor tiene signo negativo. Y menos por menos da más. Ahora los coeficientes numéricos. 3 dividido 5. La división no es exacta entonces se deja indicada mediante esta fracción. Este es el coeficiente numérico del cociente. Ahora dividamos la parte literal. Se escribe la base común que es la A. Ahora hagamos la diferencia entre los exponentes. Entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. M menos 2 menos M menos 5. Y esto es igual a 3 quintos de A. Al efectuar esto aquí queda menos M más 5. M menos M da 0. Y menos 2 más 5 es 3. Así que al dividir este monomio entre este otro monomio se obtiene este cociente. 3 quintos de A a la 3. En este problema 4 hay que dividir este monomio entre este otro monomio. Primero indicamos esa división. Escribimos el dividendo. X a la 2 en I más 3. Una línea horizontal y debajo de ella escribimos el divisor. Menos 4. X a la N más 4. Hacemos la ley de los signos. Más por menos. Menos. Ahora dividimos los coeficientes numéricos. 1 dividido 4. Se deja indicado con esta fracción. Un cuarto. Ahora dividamos la parte literal. Se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Hagamos esta diferencia. Entonces queda menos un cuarto de X. 2N menos N da un N. 3 menos 4 es igual a menos 1. De tal manera que el cociente que se obtiene al dividir este monomio entre este otro monomio es menos un cuarto de X a la N menos 1. Así concluye la solución de estos cuatro problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias!